Muy buenos días amigos y amigas Hoy les quiero mostrar Esta noche buena O flores de pascua Miren Está muy hermosa Sus flores muy rojas El centro es en un Amarillo Estas nochebuenas o flores de pascua Les voy a hablar sobre sus cuidados Esta flor No se tiene que mojar Porque si se le mojan los pétalos Se despinta, se decolora Tiene que estar en la sombra Miren la maceta La maceta chiquita El riego se lo tiene que dar Cada dos días Si la riega diario Se le pudre la plantita Así es como se cuidan Estas plantas Saludos amigas y amigos Las personas que todavía no se han suscrito Los invito a que se suscriban Opriman la campanita Para que les llegue las notificaciones Pueden compartir los videos Con quien guste Hasta luego Hasta luego Gracias.